Hola, ¿cómo estás? Te habla María Inmeldacardona de marimeldacardona.com. Hoy vamos a hablar sobre el consejo número tres y es no necesitas dinero para fijar tus metas. Esta está en el libro sobre lo que nadie te contó sobre tus metas. Este libro lo puedes adquirir en Amazon y este error, perdón, este consejo que vamos a ver es este consejo número tres, es no necesitas dinero para fijar tus metas. Hola, Gerard, 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 bueno, no sé si está bien dicho el nombre. Bueno, vamos al punto. Una de las cosas que no necesitas, a ver, así, así me, bueno, una de las cosas que la mayoría de las personas tienen un obstáculo y es, es que no tengo dinero y cualquier proyecto que tenga no lo puedo realizar porque no tengo dinero. Y ese es, digamos, como el obstáculo más grande que yo veo en las personas. Entonces, mi consejo es que una idea está en tu mente. Y si una idea está en tu mente, no necesitas dinero, uno no necesita dinero para pensar. Entonces, es eliminar ese pensamiento de que es que no necesito, que necesito dinero, porque una idea, una meta es una idea. Todavía no la has llevado a la acción. Y si pones de antemano el dinero, entonces eso te va a limitar porque vas a pensar, es que como no tengo dinero, no puedo ejecutar la meta. Y como ya estás diciendo que no puedes, entonces tu mente se cierra y no hay una idea. Aquí en el libro escribo una parte, dice, ¿cómo voy a comenzar mi negocio? Esa es una pregunta que muchos hacen. Sin embargo, existen grandes empresas de nuestra época que comenzaron en un mil de garajes o en un dormitorio que luego se convirtieron en el lugar perfecto para iniciar operaciones. Te voy a dar un ejemplo claro de ellas. La gran mayoría de las empresas multimillonarias nacieron en un garaje. Hay ejemplos muy claros como Apple comenzó en un garaje de la casa del padre de Jobs en Palo Alto, California. Algunas personas cuentan que el padre de Steve Jobs vendió la camioneta para dar dinero a su hijo y así pudiera arrancar el negocio. Mira, una de las cosas, mi oficina es esta. Esta es mi oficina, yo hago trading también, invierto en la bolsa de valores. Ahora estaba organizando, haciendo este flyer para un evento que voy a hacer. Manejo todo lo que es redes sociales y tengo toda una infraestructura y estoy adentro, estoy aquí dentro de mi casa y mira quién me está, quién me cuida. Tony, saluda. Tony. Entonces, lo que te quiero motivar o quiero aconsejarte, quiero decirte, quítate de tu mente la idea de que necesitas dinero para empezar. Tony está dormido. Ese bien es a roncar aquí, a quedar en los videos, pero roncando. Gracias, Elisa. Entonces, mira, una idea, lo importante es que tengas una idea. Yo llevo este espacio, es mi casa, yo no tengo oficina, yo no pago renta, o sea, yo pago la renta de la casa, o sea, pagamos la renta de la casa, pero una idea, utilizar las redes sociales, escribir un libro. Hay muchas ideas que tú tienes en tu mente y me gustaría explicarte algo ya en este video, aquí en este tablero. Yo no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo, dame un segundito, yo miro cómo organizo esta parte que te voy a mostrar. Quiero, quiero mostrarte cómo, la importancia de hacer tus metas y el por qué debes de hacer tus metas, ¿sí? Y el por qué no necesitas dinero para fijar las metas y te lo voy a explicar desde el punto de vista cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona toda nuestra parte de estructura a nivel del cuerpo. Bueno, ya te voy a empezar a explicar si tienen dudas o si tienen algo, me lo hacen saber. Y también les recomiendo que se compren este libro, está en Amazon, todo lo que nadie te contó sobre tus metas, y te voy a decir por qué razón debes de planear tus metas independiente de que tengas o no tengas dinero. Te lo voy a explicar ya aquí en un gráfico, ¿ok? Ok, vamos a mirar. Mira, resulta que nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos energéticos, ¿sí? Estos puntos energéticos están repartidos, esta es nuestra cabeza, esta es nuestra garganta, aquí están nuestros brazos, nuestro corazón, nuestro cuerpo y está esta parte, digámoslo, la idea es esta. Entonces resulta que las ideas están aquí arriba. Pero la idea está en tu mente y la idea viene de tu espíritu, de tu alma, de tu ser, de arriba, digámoslo así, ¿sí? Es como que cuando vos decidiste venir aquí a la tierra, viniste a cumplir una acción. Pero esa acción solamente empieza cuando tienes una idea. La acción no puede llevarse a cabo sin una idea. Si esas ideas no las plasmas, no las escribes, no las pones en un papel, esa idea difícilmente la podrás ver, ¿sí? Difícilmente podrás ver la idea porque esta idea entra a tu mente, que pasa por tu tercer ojo, por ese, digamoslo, por tus ojos o por tu tercer ojo. Luego lo comunicas, aquí comunicas la idea. Cuando comunicas la idea, hasta aquí está el dinero. Tú no sabes qué persona hay que tiene el dinero, pero que no tiene la idea. Pero tienes que tener una idea, poderla ver, poderla transmitir, que tu corazón la pueda sentir, porque recuerda que tu corazón tiene unas ondas electromagnéticas que van a traer personas, situaciones y cosas donde tú puedas sentir la emoción de una realidad y puedas entonces llevarla a la acción. Entonces, el dinero, antes de necesitar realmente el dinero, tienes que hacer todo este flujo de energía por tu cuerpo para poderlo llevar a la acción, para poderlo empezar a transmitir. Cuando yo hice este libro, cuando yo hice este libro, este libro era una idea. Estas ideas estaban en mi mente y yo las pude plasmar en este documento. Luego lo estoy comunicando, lo estoy sintiendo en mi corazón, de que esto es un método, que esto es alguien que nadie te contó sobre tus metas, que esto funciona, lo estoy sintiendo, lo estoy haciendo con amor, lo llevo a la acción y diario te doy un consejo, diario publico esto, diario hago una publicación y ahí es donde se da la acción y cuando hay acción, entonces aparece el dinero. En este momento aparecen personas que me dicen, María Imelda, ¿cómo hiciste todo este proceso? Yo quiero aprender. María Imelda, yo quiero comprarte el libro, ¿dónde lo compro? Entonces, ahí empieza otra vez a generarse ese flujo de energía donde yo te enseño cómo generar desde la parte de la acción, cómo empezar a elevar todos esos proyectos, cómo empezar a activar tu corazón, cómo empezarlo a comunicar, cómo poderlo ver y finalmente que tu idea la puedas plasmar para que lo puedas materializar. No sé si lo puedes ver y bueno, quedó el dibujo. Si alguien lo ve al final del periscope diría, wow, no entendí, pero si lo ves paso a paso y lo puedes proyectar, entonces, cuando puedes poner una idea y materializarla a la acción, es ahí donde tú puedes cumplir una misión. Primero, te invito a que puedas leer este libro, puedas materializar, poner en papel, así en un cuaderno, coge un cuaderno y un lapicero, escribe esas metas y en la ejecución y en el flujo de esas ideas es donde vas a cumplir tu misión. Y cuando cumples tu misión, entonces cumplirás el propósito y a lo que viniste a este mundo, porque no estás aquí de gratis. Aquí no viniste porque tú tienes una misión, tú tienes un propósito, pero para saber tu propósito y para saber tu misión, tienes que plasmar estas ideas que vienen de tu alma, de tu espíritu, que vienen de tu fuente superior, plasmarlas y ponerlas a un terreno de la acción. Bueno, te dejo. Mañana voy a ayudarte con el consejo número cuatro, que es armonía con todo el mundo. Nos vemos entonces mañana en un próximo video. Si requieres de mi ayuda personalizada, con mucho gusto hago coaching personalizados, me puedes contactar. Aquí puedes entrar a la red social de Facebook. Aquí en María Imelda hay una página, con mucho gusto, Elisa. Hay una página que se llama María Imelda Cardona. Soy coach con programación neurolingüística. Y aquí puedes hacerme llegar un mensaje. Entra y le das un me gusta y colocas que te lleguen las notificaciones y ahí encontrarás toda la información. También quiero invitarte a este evento. Ya para cerrar, es un taller financiero que voy a hacer en marzo. Voy a hacer un taller financiero presencial en marzo, 12, 12 de marzo, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Es en la 67 Madison, en Noir, donde voy a darte siete ideas para que te organices con tu agenda, tiempo y dinero. Porque hacer todo esto de los libros, hacer toda esta parte de trabajo, más que todo en las redes sociales, muchas veces la gente se le pasa el día y no sabe qué hizo con su tiempo. Entonces, ahí voy a enseñarte cómo hacer administración del tiempo. Exactamente, Elisa. Ahí vas a aprender a organizarte para no desperdiciar tu tiempo y energía. Sí, la verdad que les voy a enseñar cómo lograr también entender qué es lo más correcto para ti, porque a veces no sabemos qué es realmente lo que queremos, porque lógicamente al tener ideas erradas y tu mente está un poquito desorganizada, no sabes qué es lo correcto para ti. Y te voy a dar los secretos más importantes al momento de tener que enfocarte, en qué es que tienes que poner tu enfoque y donde pones tu enfoque pones tu energía. Y también cómo motivarte para tomar acción, porque lo más difícil es tener una idea y hacerle todo este proceso, pasarlo por tu garganta, comunicarlo, amarlo, sentirlo y finalmente llevarlo a la acción y hacer ese flujo de energía o ese flujo de acción. Entonces, bueno, te invito. Recuerda, es el taller financiero. Son siete ideas para que te organices con tu agenda, tiempo y dinero. Entra a mariaimeldacardona.com y ahí está la entrada. Y también en la página de Facebook, dale me gusta para que puedas recibir todas mis notificaciones y toda la información que diariamente estoy colocando en las redes sociales. Bueno, te dejo y nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Hoy fue desde mi oficina y mañana te, no sé, vamos a ver. De todas maneras nos estamos, nos estamos viendo. Chao. Comparte este video y dale corazoncitos si te gustó. Chao.